Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Con Raúl Jiménez los 90 minutos y con asistencia incluida, Wolverhampton derrotó este domingo 2 de enero a Leicester City en actividad de la Premier League para hilar triunfos tras el de Tottenham la semana pasada. Jiménez estuvo muy participativo desde el silbatazo inicial, aunque nunca tuvo un disparo a puerta, pero sí dio el pase para que Wolves abriera el marcador en Moulen o Estadio Mantefaxis. Cuando corría el minuto 9, el mexicano Raúl Jiménez recibió balón dentro del área después de un rebote, no tenía oportunidad alguna de controlar o girar para disparar y dio el pase Rubén Neves. Se vio en el centro del Dani, cortaba la defensa pero a medias, la bola le quedó por ella de Donquerra, metió para Raúl Jiménez, sacó para afuera y el remate, ¡golazo! ¡Golazo de Rubén Neves! ¡Gol del Wolverhampton, pegale nomás, pegale nomás Raúl querido Rubén, que digo! Amigos de Cábala Futbolera, Rubén Neves, el número 8, la cazó con su pierna derecha, un remate furibundo, un latigazo, ¡sácate nomás, sácate nomás! Le pegó amigos y amigas después de una buena movida de Raúl Jiménez que acaparó todas las Marquez y tocó para atrás, amigos y amigas de Cábala Futbolera, Marquez S1 entonces en el teclado, porque el Wolverhampton en 8 minutos con un tiro, ¡toma nomás! ¡Con un tiro! ¡toma nomás! En 9 minutos le está ganando al Wolverhampton, le está ganando al Wolverhampton a Leicester por 1 a 0. Golazo, golazo de Rubén Neves con el manual del fútbol asociado del Wolverhampton, abrió por las bandas, hizo ancho en el terreno de juego, un centro que iba para Raúl, todo acaparó el futbolista mexicano que juntó una, dos, tres marcas, nadie lo vio venir de atrás a Rubén Neves inteligente, Raúl, para pivotear, para dejársela a Rubén Neves que vio el hueco, abrió la cara interna del pie y la puso junto al palo, nada que hacer para el danés Schmeichel, golazo del Wolverhampton que decíamos, ya estaba avisando, ya estaba empezando a construir y en la primera serie que tuvo la mandó a guardar y ahora en un partido se abre interesante y veremos qué hace Leicester para remontar. Gracias entonces de Wolverhampton, que hay que deciros, el gol fue de Neves, pero crédito para Raúl Jiménez, crédito para Raúl Jiménez, cudos como dicen en algunos lugares del mundo, ¿no? Cudos para Raúl Jiménez que estuvo muy atento, se quedó con la bola del área chica y en vez de desesperarse por rematar, pensó, acaparó la marca de 4 hasta 5 jugadores antes de soltar para un Raúl, para un Rubén Neves que remató de muy buena manera al primer palo, le costó muchísimo al arquero poder seguir a entrar en contacto con el balón y por eso entonces Kasper Schmeichel no pudo impedir un vacío del Wolverhampton. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.